El único problema es no saber lo que viene a ser el estado del caos. ¿Cómo puedes seguir siendo amoroso? Y eso requiere un cambio de actitud. Significa ser amoroso sin condición. Quiero darle de nuevo la bienvenida al campeón que regresa, Richard Hyde. ¿Cómo estás, Richard? Fantástico. Y feliz de estar de vuelta como un campeón. Sí. Amigo, estuviste en el programa muy al principio, cuando era solo un pequeño programa, hablando de cosas profundas, y quería que volvieras, porque siempre me han gustado nuestras conversaciones. Hemos tenido conversaciones largas y profundas sobre muchos temas diversos, y me aseguraré de ponerlas en las notas para que la gente pueda volver y ver las entrevistas después de esta. Pero quería que volvieras para hablar de tu libro, el código de Génesis, del que realmente nunca hemos conversado, de tu decodificación de la Biblia sobre las enseñanzas perdidas de Jesús, y cómo podemos incorporarlas a nuestra vida diaria y todo esto. Así que te agradezco que vuelvas, amigo. Aprecio que me traigas de vuelta. Es sorprendente lo que haces. El trabajo que has logrado, la gente que participa, lo has hecho muy bien. Agradecido. Lo has hecho muy bien. Es muy agradable y revelador hablar contigo, así que realmente aprecio tu programa. Así que mi primera pregunta, señor, es, ¿cómo descifraste el libro del Génesis en tu libro, el código de Génesis? ¿Cómo comenzó este proceso? Sí, bueno, cuando era niño, mi abuela y abuelo, cuando me visitaban, me llevaban a la iglesia. Era una iglesia cristiana. Y recuerdo que fue una experiencia bastante chocante, porque era tan negativa, tan negativa. Todo era una condena y el fuego eterno, el infierno, si no crees en lo que creemos, era sosgado y arrojado al infierno, y ese tipo de cosas. Tenía apenas ocho años, pero aún me causaba mucho rechazo. Y entonces empecé a tener una serie de sueños. En realidad creo que los sueños comenzaron quizá antes de que me llevaran a la iglesia, pero en estos sueños, Jesús me visitaba. En medio de mi habitación, tendido en el suelo, estaba este sujeto. Yo despertaba dentro del sueño, estando lúcido en él, en mi cama, y él estaba ahí en el piso. No sabía quién era. Creerías que te asustaría, pero había como una luz emanando dentro de la habitación y me sentía seguro. Así que me acerqué para hablar con él, ver quién era y saber qué pasaba. Lo miré a los ojos y todo mi cuerpo se iluminó. Es Jesús. Por supuesto, en el momento, ¿cómo saber quién es cuando tienes solo ocho años? Pero ni siquiera estaba pensando a ese nivel. Solo tenía una hermosa profundidad en sus ojos. Al final, me pidió a través de sueños recurrentes, ¿encontrarías las enseñanzas que se han perdido? Y lo que decía es, lo que intento enseñar ha sido distorsionado, ha sido corrompido, ha sido filtrado a través del egocentrismo y la autoabsorción de la humanidad para convertirlo en su propio mensaje. Muy poca de la verdadera esencia está todavía ahí en los textos, en las escrituras. Todavía hay algo. La encontrarías y la traerías al mundo. Y este sueño se repetía exactamente igual, momento a momento. Creo que cada dos semanas o algo así. Fue una experiencia muy extraña. Y en definitiva, le dije que sí a todo, que lo haría. Por supuesto, con ocho años, no tienes idea de por dónde empezar. Entonces, cuando mi abuela y abuelo me invitaron a ir a la iglesia, pensé, genial, es un buen lugar para empezar. Y no lo fue. Yo solo, me sorprendió. Para ser justos, habrán algunas iglesias que no lo hacen en absoluto, así que no quiero ser injusto. Solo que esa fue mi experiencia. Y por supuesto, al conocer después a personas muy religiosas, la tendencia era bastante similar. Había mucho juicio, mucho de esta idea de, sabemos la verdad y si no te apegas a lo que creemos, que es la verdad, vas a ir al infierno. Y eres el hijo de Satanás, o algo así, ese tipo de cosas. Ya sea que piensen así o no, ese era el sentimiento que a menudo aparecía. Y a veces con demasiada frecuencia. Y así fue como comencé. Luego fui a leer la Biblia una y otra y otra vez, y estaba más confundido que nada por ella, porque hay mucha información conflictiva. Quiero decir, si la lees, como te dicen que la leas, y das por sentado que lo que tu pastor, o reverendo, o rabino te está diciendo es la verdad, ellos son capaces de manipular y sacar las cosas de contexto. Tal vez parezca que pueda tener sentido para ti, pero si de hecho la lees contextualmente, y la lees para ver dónde no encajan las cosas, empieza a ser muy confuso. Y no podía entender cómo era que este libro podía ser tan respetado y tener tantos seguidores con todas estas inconsistencias que son tan desvalorizantes. Leer el libro fue... De hecho, después de que escribí el Código del Génesis, unos meses después de escribirlo, leí algunos libros de Bart Erham. ¿Lo conoces? No. Oh, citando mal a Jesús. Es un libro brillante. Y él es un hombre religioso que fue al seminario, se convirtió en pastor. Él, bueno, hizo todo este proceso. Pero luego se interesó mucho en toda la hipocresía, en las inconsistencias, y comenzó a investigar y entrar en la arqueología bíblica y a ver que hay miles, miles y miles de manuscritos que se remontan a los 70 años antes de Cristo. Hasta... Desde los 70 antes de Cristo hasta 1600 o algo así. Pero hay muchos manuscritos diferentes y lo que pasa es que quienes transcribieron estos manuscritos, muchos no sabían ni leer. Solo copiaban los garabatos. Ahora, seguro muchos podrían, pero muchos de ellos simplemente insertaban su propia ideología en varios puntos. Y pueden encontrar que en esta versión dice esto y luego en la siguiente dice otra cosa, o que ha sido tachado y borrado del pregamino, que solían ser devueltos a la imprenta donde reutilizaban los mismos rollos y pergaminos, rasgaban la superficie y luego escribían algo más. Y se cambiaba el significado del texto por completo. Y puedes verlo si lo buscas. Así que es difícil averiguar qué fue lo que dijo Jesús realmente. ¿Cuál era el texto original? No solo de Jesús, sino de los 2500 años anteriores a Jesús, lo que llamamos el Antiguo Testamento. ¿Cuál era de hecho el texto original? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero no me enteré de eso hasta después de escribir el código del Génesis. Lo que inspiró el código del Génesis fue que, por alguna razón, tengo una tendencia a la experiencia mística. Me tiende a pasar que quizá voy caminando y me detengo de pronto y entro en un estado de visión. O a menudo sucede en sueños donde son sueños lúcidos, pero es un mensaje místico. No sé por qué me sucede, pero me sucede. Una noche, ni siquiera había estado pensando en la Biblia. No había pensado en el cristianismo por meses, tal vez por años antes de eso, porque yo estaba un poco asqueado con todo el tema. Porque era tan confuso y había tanto juicio y no creo necesariamente... Mira, cristianos han matado a cristianos. ¿Esto ha sucedido? Al igual que budistas matan budistas, musulmanes han matado a musulmanes porque yo tengo la razón y tú no. Esto no puede ser un reflejo de la verdad en lo que a mí respecta. No puede serlo. Un reflejo de una forma saludable de ver las cosas. Algo se ha desviado. Así que realmente había renunciado a la Biblia y principalmente, incluso más que el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, porque hay algunas historias horribles allí. Si de verdad lo lees... Oh, sí. Creo que la mayoría de los cristianos no lo han hecho. Como la historia de este hombre calvo de quienes los niños se burlaban, así que le pidió a Dios que los matara y Dios envió un oso que se comió a los niños. Es muy celestial, muy celestial. Muy celestial. Así que algo está mal. Y una noche simplemente no podía dormir. No sé por qué. Sucede a menudo antes de que comience una experiencia mística, si es que sucede por la noche. Estas experiencias por lo general me ocurren entre las 2 y 5 de la mañana. No sé por qué. Y hay algunos años donde me sucede cada dos noches. Ese es el caso. Pero esta noche en particular no pensaba en nada. No había ansiedad en mi cuerpo. No había nada. Nada que me perturbara. Pero no podía dormir, aunque quería hacerlo. Y, no sé, a las 2 o 3 de la mañana empezó. Vi la Biblia abriéndose desde la parte trasera y pasando página por página hasta llegar muy rápidamente a la portada. Y llegué a la primera historia del Génesis. Nunca me gustó la historia del Génesis. Sobre todo porque pareciera que hay, incluso dentro de la historia, diferentes historias que no están necesariamente alineadas. Es muy confuso para mí. Pero pude ver al leer el texto que ciertas oraciones se iluminaban, como un resaltador amarillo. Resaltando algunas frases, se iban resaltando. Todo desde el Génesis 1, 2 y 3. Y pude ver el significado fundamental. Oh, pude ver que había una estratificación dentro de la historia o historias. Hay un nivel que tal vez podríamos describir como mitología y un nivel de valores culturales. Y también un nivel del valor de valores culturales, por ejemplo, planteó el punto de vista patriarcal. ¿Cómo deben comportarse los hombres con las mujeres? ¿Cómo debemos comportarnos con nuestro entorno? Este tipo de enseñanzas están ahí. Pero entre esas enseñanzas hay algo que es aún más profundo que parece que todo el mundo ha pasado por alto. Y eso es lo que yo llamo el código, el código del Génesis. y está justo ahí en el texto. Y cuando lo ves, una vez que lo ves, la parte hermosa es que una vez que lo ves no puedes dejar de verlo. ¿Alguna vez has tenido una experiencia en la que no te habías dado cuenta de algo y de repente se te ocurre y es como, ¡guau! Es tan obvio. Es tan obvio que ya no puedes dejar de verlo. Como cuando estás viendo esa película y alguien te dice, oh, ves que ahí mismo hay como un... Y nunca puedo dejar de ver en esas partes. Digo, en Duro de Matar al doble luchando contra los malos. Puedo ver la cara del doble. Es tan obvio, no es Bruce Willis. Nunca puedes dejar de ver eso, pero cuando la vi por primera vez no lo noté, pero ahora, si estás escuchando, ve a ver Duro de Matar. Cada vez que están luchando es la cara de los dobles. Fue en los 80 cuando no les importaba tanto. Desde entonces no puedo dejar de verlo. Sí, sí. La primera vez que la ves no lo notas, pero en un punto la luz se enciende y ya no se vuelve a apagar. Es justo así. Y así es como el libro del código del Génesis apareció, porque me desperté de esa visión e inmediatamente fui a mi oficina y conseguí una copia de mi Biblia y me leí todo el Génesis. Y ese texto estaba ahí. Conseguí una versión diferente, leí entre líneas, conseguí y comprobé el portal de la Biblia que tiene mil versiones diferentes y están todas ellas. Fue absolutamente asombroso. Y así, durante el siguiente uno o dos años, el libro comenzó a escribirse solo. Básicamente, así es con la mayoría de mis libros. Todos mis libros solo toman vida propia y no sé a dónde van, pero así fue como empezó. Entonces, estamos hablando de estas enseñanzas internas que están en el Génesis, pero también estamos hablando de las enseñanzas perdidas de Jesús, que no están en el Génesis, sino en el Nuevo Testamento y no en el Antiguo Testamento. Así que la primera pregunta es, ¿cuáles son algunas de las grandes revelaciones que se encuentran en el Génesis? Y luego entraremos en las enseñanzas perdidas de Jesús. Lo primero y lo más importante es que cuando leemos el Génesis, es útil reconocer que hay tres historias del Génesis, la 1, la 2 y la 3. Son tres perspectivas diferentes. La primera es una perspectiva de lo que llamaríamos un Dios no personalizado o el Dios creador. La siguiente es la perspectiva de un ser humano en el jardín y el creador que existe dentro de la creación. La siguiente perspectiva es la de lo que llamaré una capa de abstracción que se desarrolla. La capa de abstracción es, dudo que puedas discutir este punto conmigo, pero te animo a que lo hagas si puedes. Está la realidad. No entendemos qué es la realidad, pero el punto clave es que nosotros somos eso. Cierto. Lo que eso sea. Sea lo que sea, eso es lo que somos. Sea lo que sea, somos eso. Así que no hay separación entre la totalidad del ser y el ser humano individual. Interesante. Eso es absolutamente correcto. Cualquier cosa de la que esté hecha el árbol, estamos hechos de la misma cosa. De lo que esté hecho el aire, estamos hechos de la misma materia. Todos estamos hechos entre comillas del código o lo que quieras usar. Fundamentalmente el mismo espíritu o ser o lo que sea. Claro, sea lo que sea. La gente dirá, bueno, el universo es inconsciente, pero yo sí lo soy. Y les diría que detrás de eso, cuando hablas y piensas, ¿has considerado alguna vez que es el universo el que está hablando y pensando a través de ti? Porque eso es lo que pasa. Eres una bolsa de átomos. ¿Cómo es que una bolsa de átomos puede autorreflejarse? ¿Cómo es que puede decir odio el universo? Y eso es, si eso es lo que dices, es gracioso porque estás diciendo que te odias a ti mismo. Sí, y también, la otra cosa es que mucha gente argumenta que los seres humanos somos los únicos que tienen conciencia, pero eso es una distorsión total porque lo que hace la pequeña hierba que gira hacia el sol, hay una forma de conciencia allí. Los animales tienen una forma de conciencia, los árboles tienen una forma de conciencia, incluso la tierra tiene una forma de conciencia. Sí, sí, eso es lo que pienso también. No es como nosotros que tenemos un nivel de conciencia diferente, así como el planeta en sí la tiene. Yo creo que tiene una conciencia, las galaxias tienen conciencia, los universos la tienen también y así sucesivamente. Creo que, sí, de hecho, recientemente he estado estudiando algunos físicos, algunos de los más prominentes científicos están empezando a considerar esta idea de que todo puede ser consciente porque nuestras ecuaciones actuales no están funcionando. Correcto. Por lo que tenemos algo mal en la ecuación, algo está mal en nuestra percepción, lo que está bien, pero hablamos de que el universo está hecho de fuerzas. Están la fuerza fuerte, la fuerza débil, el electromagnetismo y la gravedad, que técnicamente no es considerada una fuerza, sino más bien como la forma misma del espacio en sí. Sí, es como una fuerza que lo mantiene todo unido, es lo que nos mantiene unidos. Atrae todo hacia el centro. Correcto, sí. La intuición humana es que la gravedad tira hacia abajo, pero en realidad la forma correcta de verlo es que la gravedad atrae todo hacia el centro. Así que no estamos cayendo hacia abajo, sino hacia el centro. Estás cayendo hacia el centro de la Tierra, pero la materia de la Tierra te impide terminar de llegar al centro. La Tierra cae hacia el centro del Sol y el Sol hacia el centro de la galaxia. La galaxia cae hacia el centro del universo y el universo quién sabe lo que pasa ahí, pero sospecho que está cayendo hacia algo más profundo, pero estamos gravitando hacia la verdad central, físicamente, físicamente, o lo que pensamos que es físicamente. Pero en cualquier caso, si esto no es diferente de la realidad, si esto es la realidad, esta conversación en este momento es el universo hablando consigo mismo. Ahora, algunas de las cosas que estoy diciendo pueden sonar ridículas, pero tal vez lo que pasa es que el universo se está explorando a sí mismo y nosotros somos como los tentáculos de un cierto tipo de exploración. Yo lo llamo el algoritmo de Dios. Somos el algoritmo de Dios. El algoritmo de Dios. Eso está bueno. Sí. El tercer génesis es básicamente donde dentro del ser humano la capa de abstracción, la capacidad de... Estamos hablando de niveles de conciencia, donde el tipo de inteligencia cognitiva emerge, que en sí mismo es solo un nivel superior. Es una extensión de la conciencia, donde la conciencia ahora puede reflexionar sobre sí misma y hablar de sí misma esencialmente. No importa de lo que esté hablando, podría hablar de este termo y aún así hablaría de mí mismo porque esta es la realidad. Esto es la realidad. En un nivel fundamental no solemos ver la conexión. Uno de los aspectos interesantes de esa capa de abstracción es que es un mecanismo de mapeo. Cuando... Cuando estás caminando a través de ti mismo, que es la realidad, cuando caminas a través del universo, en el planeta, caminas a través de ti mismo, en cierto sentido. Pero para poder ver, tu mente tiene que anticipar lo que viene y tu mente está constantemente intentando trazar un mapa de lo que hay allí. Si alguna vez has llevado ortodoncia, conocerás muy bien este fenómeno. O si te rompes un diente o algo así. Cuando te quitan el aparato, tu lengua empezará a ser... y lo hará durante semanas. Incluso si no quieres hacerlo, va a suceder, inconscientemente. ¿Qué sucede? El sistema nervioso está remapeando tu boca, básicamente porque ha cambiado. Desde la perspectiva de tu lengua, tiene un trabajo peligroso. Tienes que mover la comida en la boca y lo hace valientemente. Sabes, cuando masticas, la puedes morder en cualquier momento. Exacto. ¿Si ves cuál es su trabajo? Y me ha pasado, por cierto. E incluso después de ser mordida, la lengua seguirá haciendo su trabajo. Si viviéramos nuestra vida según las enseñanzas de la lengua, todos estaríamos despiertos, seríamos conscientes. Es un gran tema. Ahí tienes tu próximo libro. Tengo que pensar un buen título para ello. Las enseñanzas de la lengua, estaría genial. Ok, las enseñanzas de la lengua. Y eso de hecho, porque lo que hace la lengua es, uno, está haciendo este trabajo de mover la comida de lado a lado, de saborear, y también mueve la saliva alrededor, dentro de esa zona de peligro en la que se encuentra. Pero al mismo tiempo, asume la responsabilidad de trazar el mapa constantemente y asegurarse de que todo esté despejado. Cuando nos equivocamos en la vida, no tenemos un buen mapa. Interesante. O cuando cometemos un error, o nos mordemos porque va a pasar incluso aunque el mapeo esté bien. Nos retraemos, nos volvemos neuróticos o nos enfadamos mucho y nos juzgamos por ello, pero esto no es útil para hacer tu trabajo ni para la vida. ¿Y cómo se relaciona esto con el código de Génesis? La perspectiva uno es, en general, la perspectiva general de la conciencia maestra. La perspectiva dos es la conciencia de las botas sobre la tierra. Esta conciencia donde tenemos perspectiva de la persona individual añadida. relacionándose entre los individuos y en estas circunstancias donde cada individuo pisa la tierra. Y el nivel tres es donde el individuo ha madurado más allá de la inocencia y ha desarrollado una capa de abstracción suficientemente fuerte como para decir estoy separado de esto. Estoy separado de mi entorno. Y es ahí donde aparece este sentimiento de falta de sentido, de minusvalía. Como Eva que se come la manzana porque ella, la serpiente viene a ella que es la capa de abstracción y dice, oye, Dios se ríe de ti porque eres menos que él y no eres realmente digna de él. Si fueras igual a Dios, eso significaría que entenderías el bien y el mal. Así que esa manzana que ves ahí, esa fruta brillante te dará la habilidad de conocer el bien y el mal como Dios conoce el bien y el mal y serás igual a Dios, lo que significa que tendrás sentido porque solo Dios es bueno, ¿cierto? Entonces, ¿quién no lo haría? ¿Quién no se la comería? Es un buen argumento de venta. Sí, es un buen argumento de venta, pero fundamentalmente lo que ese fruto significa es la capacidad de juzgar el bien y el mal para condenar, para juzgar moralmente. Ahora, si te digo que eres un mentiroso, probablemente no te sentirás muy bien conmigo o agradado hacia mí, no querrás volver a abrir tu corazón conmigo. Eso no puede ser una enseñanza de un Dios universal que reconoce que todo lo que está en la manifestación también es eso, porque juzgar cualquiera de esas manifestaciones es juzgarse a sí mismo y es una locura y crea separación. La enseñanza fundamental del Génesis es no juzgues, no juzgues moralmente y la hemos malinterpretado para hacerlo aún más. Oh Dios, ¿cómo lo hacemos? Y las iglesias y sinagogas es lo que enseñan, al menos las que he visitado. Sí. Te enseñan a juzgar más. Ahora, no digo que voy a separar el discernimiento del juicio, el juicio moral y el discernimiento. El discernimiento es que no vas a poner tu mano sobre el fuego porque te vas a quemar, a menos que quieras calentarte la mano. Si yo fuera un pulpo... Podría funcionar. Podría funcionar. Claro, podría regenerar mi mano. Correcto. Pero no somos pulpos. Y lo interesante es que si, por ejemplo, a través de la meditación o cualquier otro medio, somos capaces de apagar nuestro sentido de identidad y profundizar en el sistema nervioso, lo que encontramos es un sentido de conexión con la totalidad del ser. Y a través de ese sentido de conexión, hay un significado inherente. Es solo cuando estamos desconectados de esa fuente del ser, esa conectividad, lo que yo llamo el punto nexo, ese nexo de la totalidad del ser, es solo cuando estamos desconectados de eso que empezamos a salir en espiral. Nuestro ego empieza a buscar. ¿Alguna vez te has preguntado por qué existe esta fuerte correlación entre decir el nombre de alguien como Alex, por ejemplo, que al decir el nombre de alguien te les haces agradable? Cuando más dices su nombre, más les agradas. Y esto sucede porque les da un sentido de importancia individual. Y estamos buscando la sensación de ser vistos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los jóvenes cuando empiezan a conducir le quitan el silenciador al vehículo y conducen por ahí? Están diciendo, mira, existo, voy a hacer que reconozcas mi existencia. Así que eso explica el neón debajo de los carros y las llantas gigantes, el sistema hidráulico y todas esas cosas. Claro. Y todo esto de hacerse famosos y ser vistos, todo es lo mismo. Es esencialmente, no siento una conexión dentro de mí, así que voy a externalizar mi sentido de conexión. Quiero sentir que soy significativo y sentirme valioso. Quiero sentir que soy bueno y que soy amado y que soy digno y todo esto. Pero fundamentalmente lo que significa es que no creemos que lo somos. No creemos que somos dignos. Y algo en lo que quería profundizar acá, porque básicamente eso es lo que hace la publicidad, ¿no? Con todo. Con todo, cuando la gente tiene que usar marcas, porque la marca tiene reconocimiento. Así que si yo uso esa marca, sería asociado con esa marca. Sí. Y si puedo conducir un auto de lujo o cualquier otra cosa de lujo o ser famoso en TikTok, ser famoso en Instagram, todo es, mírame, mírame, porque en contraposición a no ves a muchos maestros espirituales hablando de manera general haciendo ese tipo de cosas. Sí. Porque no se visten de Gucci, no tienen un Rolls Royce, generalmente hablando. Algunos lo hacen y son quienes son, pero otros no. Así que tiene mucho sentido. En cuanto a mí, no podrían importarme menos las marcas. Si veo una franela negra y me queda bien, me compro 10 y estoy listo. Porque ni siquiera significa nada para mí. Mis hijos me preguntan ¿qué haces? Y yo simplemente no me importa. Es gracioso porque lo que acabas de decir, hoy antes de venir aquí contigo, salí y tenía una camiseta púrpura y mi esposa me dijo no vas a usar eso en el podcast, ¿verdad? Así que fue al armario y me dijo usa esto. Gracias a Dios por las esposas porque suelo ser igual. A mí me dices si sales así de esta casa, la gente va a pensar que nadie te quiere. Sí, y al final me gusta esta camisa. Creo que está bonita. Es una camisa fantástica, pero esa es la cosa, todo eso de los autos lujosos, creo que ya superé esa etapa de mi vida. Sí, sí. Cuanto más nos conectamos en el centro del ser, menos es la necesidad de buscar reconocimiento y de ser valorados o tratar de proyectar nuestra identidad hacia el mundo exterior. Es fascinante y es una poderosa enseñanza. Esa idea es tan poderosa porque tantas personas van detrás de las marcas, el consumismo, todo este tipo de cosas se basa en la falta, no solamente tiene que ver con el miedo, sino que también se basa en el hecho de que quieres ser visto. Sí, quieres ser visto y eso se convierte en tu mayor valor. Exacto. Y eso se vuelve peligroso porque cuando eso sucede, verás, esa capa de abstracción que llamamos la mente tiene la habilidad de verse a sí misma como un sujeto y a todo lo demás como un objeto. Tenemos una relación sujeto-objeto con la realidad. El problema es que tú eres la realidad. No hay una verdadera relación sujeto-objeto. La hay en un nivel, pero un nivel más profundo es un campo de energía sin fisuras. Y si solo vemos una capa del ser, que es la relación sujeto-objeto, estaremos caminando solos en un mundo extraño y nos sentiremos muy separados y fundamentalmente solos, incluso aunque tengamos muchos amigos. Y lo que eso hace es distorsionar nuestra lógica y razón. Por eso es que incluso los científicos hoy en día a menudo no son capaces de decir la verdad cuando es obvia y hemos pasado por eso el último año. Seguro. Aunque sea obvio, no dicen la verdad. Ellos pueden estar confundidos también porque su sentido de autoestima todavía proviene de una fuente externa y tienen que apegarse a esa fuente externa o pierden su financiación, su reputación, su derecho a... Ya no eres un científico. Tan pronto como eso sucede y te desvinculas de lo que es objetivamente cierto, si eres un científico, esa sería la definición. Ya no puedes seguir diciendo que eres científico. Cierto. Supongo que podrías decirlo, pero sería un fraude. E incluso, si técnicamente hablando, conoces el lenguaje y conoces los procesos, en base a lo que estamos diciendo de esta enseñanza, si miras las deudas de las tarjetas de crédito que tenemos, solo en los Estados Unidos que son billones sobre billones, creo que son trillones, creo que estamos más cerca a los trillones, es algo realmente obsceno. Ese es el estado de donde estamos como sociedad. Sí, porque ahora hemos comprado y nos han vendido todos estos bienes para darnos un sentido porque tenemos una falta de sentido dentro de nosotros mismos. Si esa única enseñanza, si alguien está escuchando, puede de verdad sacar algo de esta conversación, solo esa idea podría cambiar el mundo de muchísimas maneras porque es una de las causas más grandes. Incluso la guerra está causada por cosas como mírame, mírame, mírame. Quiero dominarte porque necesito mostrar que tengo propósito, que existo, que yo. Eso es ego. Es el ego manifestándose. Y mucho de eso es que nos creemos superiores a otros y pensamos que los vamos a salvar. Pero tiene que venir de adentro. Los Estados Unidos ganaron su libertad porque desde adentro la gente dijo, mira, queremos esto y vamos a luchar por ello. Cierto. Fue nuestro mayor valor. No son los altos valores para cualquier persona que no los tenga. Y no puedes entregárselos. Simplemente no funciona así. La gente tiene que encontrarlos dentro y estar dispuesto a luchar y morir por ello. Si no, no va a suceder o será insostenible. Me gusta la idea de Star Trek de no interferir con otra raza hasta que no hayan alcanzado cierto nivel tecnológico y que puedan viajar por el espacio por sí mismos. De lo contrario, no interfieres con ellos. Dejas que se desarrollen por su cuenta. Tal vez necesitamos tener esta idea de que todo el mundo tiene que encontrar el valor de la libertad por su cuenta en primer lugar. Y eso creo que es una de las razones por las que el programa es cada vez más popular porque la gente está buscando esta información. Sí, sí. La gente realmente está hambrienta porque se han salido del camino y todo lo que tienen son deudas. No se sienten mejor, siguen sin tener sentido y hemos sido programados para creer que el significado está fuera de nosotros mismos. Sí. Y el problema con eso, esto me recuerda cómo se llamaba el libro Dondequiera que vayas, ahí estás. Sí, recuerdo el libro pero no el nombre del autor. No importa si tienes un gran coche, sigues siendo el conductor y sigues estando ahí. Y si no estás contento contigo mismo, no importa lo que manejes, ni la casa que tengas, ni el barrio en el que vivas, sigues ahí. y si estás en guerra contigo mismo y no te respetas a nivel subconsciente que es no respetar la realidad, va a ser duro. Y yo que vengo del mundo de Hollywood puedo dar testimonio de todo eso. Puede ser, puede ser la persona más rica y más famosa del mundo que hayas conocido y algunos pueden estar muy felices pero muchos no lo están. Debe ser refrescante y raro encontrarse a alguien que esté bien en esa situación. Debe ser un alivio. Sí, y toma tiempo llegar allí como Matthew McConaughey a quien, aún no lo conozco pero por lo que está haciendo públicamente se puede ver, está empezando a descubrir las cosas por sí mismo y su propio viaje. Sí, está anotando las cosas. y tratando de ayudar a otros a pensar las cosas diferentes con su libro y los seminarios que está armando es fascinante. Espero tenerlo en el programa algún día. Maravilloso. Tienes mi voto. Te lo agradezco. Bueno. Así, eso es realmente, continúa. Iba a decir, ¿cómo relacionamos esto con las enseñanzas de Jesús? Para mí es obvio pero no estoy seguro que lo sea para los demás. Ok, así que hemos hablado un poco sobre el Génesis así que esas son algunas de las ideas principales en el Génesis, en el código del Génesis. ¿Fuiste más lejos del Génesis o solo el Génesis? ¿Fuiste a otras áreas de la Biblia a ver qué encontrabas? Oh, sí, sí, lo hice. Por ejemplo, ¿estás familiarizado con el personaje de Job? Sí. Bueno, lo interesante de él, volviendo de nuevo al Génesis, en el Génesis está la serpiente, pero en ninguna parte de la Biblia la serpiente está relacionada con la idea de Satanás. Entiendo. No están relacionados, pero nosotros lo asociamos. ¿Y por qué lo hacemos? Porque la serpiente representó a un embaucador. Pero hay un ángel en la jerarquía de Dios, así que podemos mirar a los ángeles como facetas o expresiones de Dios. Son servidores de Dios. No hacen lo que Dios no quiere que hagan. A uno de esos ángeles se les llama el Satanás. En la Biblia. En hebreo, perdón. El Satanás. Y el Satanás estaba recorriendo la tierra. Dios lo llama y le dice, ¿dónde estabas? Bueno, solo estaba recorriendo la tierra. Y tengo este tipo que encontré. Había visto a Job y le dijo a Dios, ¿crees que es genial? Pero yo pienso que es un traidor. Solo necesita el estímulo adecuado, así que quería ponerlo a prueba. Porque dices que todo es bueno, pero yo lo veo y el tipo era como el mejor de los humanos. Y creo que si lo tentara, él te traicionaría. A Dios. Él nos traicionaría. Así que Dios dijo, ok, adelante. Quítale cualquier cosa que quieras, pero sobre la persona no pongas una mano, no le hagas daño. Quítale sus bienes, quítale las cosas y veremos cómo le va. Así que Satanás va a Job y toma a sus hijos, se lleva su ganado, se lleva a su casa, y hace todo esperando que Job le dé la razón. Pero Job nunca maldijo a Dios. Job nunca maldijo la realidad. Job nunca se juzgó a sí mismo, lo que significa que estaba siguiendo la ley. Y eso es fundamentalmente lo que... Y claro, esto es una objetificación de Dios, en el sentido de que es una historia alegórica. es como que a la gente le cuesta entender. Encontré esto cuando fui a Japón. Muchas de las viejas obras de teatro son muy ridículas. Son muy ridículas. Toman estas ideas básicas y las convierten en personajes. Dios está representando la realidad. En este caso, cuando te golpeas el dedo del pie, hijo de... ¿Haces eso? ¿Por qué siempre me pasa? Hay todo eso. Y entramos en este estado negativo de juicio contra la realidad donde nos victimizamos. Eso fundamentalmente es... Simplemente dejar de hacer eso cambiará la calidad de tu vida absolutamente. La próxima vez que alguien te mienta, en vez de decir es un mentiroso que no te hace ganar ningún afecto, en lugar de pensar eso solo puedes pensar que puede no ser cierto lo que dicen. En lugar de etiquetar al otro, eres esto o aquello, que es lo que más hace la sociedad ahora, podríamos quitar las etiquetas y simplemente reconocer que sea lo que sea que se esté mirando por tus ojos es lo mismo que están mirando a tus ojos. Es la realidad explorándose a sí misma. Tú eres ellos y ellos tú. Y si los juzgas, hay un cálculo en tu sistema nervioso y tu mente subconsciente que reconoce que te estás juzgando a ti mismo. No te amas. Eso es lo que significa. No te aceptas. No te aprecias. No hay manera de ser feliz bajo esa circunstancia. No hay manera de sentir paz interior. Tu sistema nervioso estará perturbado. Y el problema es que eso no desaparece. Eso se queda en tu cuerpo. Y lo experimentas como inflamación o como incertidumbre o como soledad. Lo experimentas como inseguridad. Y todas las soluciones que tenemos para eso son ser más reconocidos afuera, más vistos como importantes. Y es una locura hacerlo, porque si no puedes conseguirlo afuera, lo crearás aquí adentro y tendrás locas visiones de grandeza y todo este tipo de cosas. Este es un sistema holístico que abarca el cuerpo, la psicología y el medio ambiente. Así que, si alguien está escuchando en este momento y dice, eso suena muy bien y quiero encontrar valor dentro de mí, quiero encontrar ese significado dentro de mí, ¿qué hago? El primer paso es reconocer que tú eres la realidad y que no sabes lo que eso es. El segundo paso es darse cuenta de que la realidad es la realidad y la realidad misma no sabe lo que es. El problema es no saber. La única cuestión es no saber lo que significa un estado de caos. ¿Cómo puedes seguir siendo amoroso? Y eso requiere un cambio de actitud. Significa ser amoroso sin condición, aceptar sin condición. No tienes que ganártelo, pero es una práctica porque tenemos el hábito. Como desde que eras un niño, desde que naciste, incluso antes para algunos, nos han dicho, eres un buen chico o eres un mal chico, eres una buena chica o una mala chica, si no haces esto, eres malo, si haces esto, eres bueno. Lo que eso ha hecho es cambiar nuestra neurología. Nuestro sentido de identidad está ligado a ser bueno o malo. Y ahora, creo saber que la ecuación para ser bueno es la aprobación de mi madre. Luego se convierte en la aprobación de la sociedad, que luego se convierte en la aprobación de Dios, la aprobación de todas estas ideas externas. Pero el único lugar, la única cosa que nunca desaparecerá, podrías tener Alzheimer y olvidar que tienes una madre. Podrías perderlo todo y nunca tener aprobación de nadie, pero hay un área a la que puedes mirar y eso requerirá que te calmes, que te enraíces y te centres. Abrir la conciencia en todas las direcciones, que es lo que se trata la meditación de los guerreros que enseño, la conciencia calma enraizada y centrada de los samurái, donde encontrarás la forma incondicional del ser, el amor incondicional, la aceptación incondicional, la apreciación incondicional, el respeto incondicional, que en última instancia conducirá a una confianza que se desarrollará entre la capa de abstracción, que llamamos la mente y el propio cuerpo, que tiene su propia inteligencia. Una comunicación entre los dos comenzará a suceder y entonces eso empezará a abrir una comunicación entre el entorno, el cuerpo y la mente y comenzarán todos a unificarse y entonces sentirás el significado, no tendrás que crearlo. El significado es una revelación. Cuando estás conectado con el espíritu de la verdad y este espíritu es el reconocimiento de la encarnación de la unidad del ser. Bien, eso estuvo excelente, amigo. Muchas gracias por esto y espero que ayude a quienes nos escuchan. Así que vamos a entrar en las últimas enseñanzas de Jesús porque me gusta citar esto constantemente en el programa. Yogananda dijo, Paramahansa Yogananda dijo, Jesús fue crucificado en un día, pero sus enseñanzas han sido crucificadas por 2,500 años. Sí, sí, sí. Y es tan cierto. Entonces, ¿cuáles son algunas de estas enseñanzas perdidas? ¿Dónde las descubriste? ¿La descubriste dentro de la Biblia? ¿La descubriste fuera de la Biblia? En la Biblia. En la Biblia. Ok, cuéntanos. La más fundamental de las últimas enseñanzas y que está directamente vinculada y es algo obvio en las enseñanzas del Génesis es abandonar el juicio moral. Porque en la tercera historia del Génesis, Dios advierte, si comes del conocimiento del bien y el mal, que es la manzana, ten la certeza de que vas a morir. ¿Qué significa eso? Es posible que hayas tenido la experiencia cuando eras niño, hasta cierta edad en la que sentías que todo de alguna manera era mágico, como si el mundo se sintiera vivo, vibrante y mágico, y luego, en algún momento, simplemente se detuvo. En algún momento, por las razones que fueran, a veces es como resultado de tener experiencias místicas o cercanas a la muerte, salen de ella y de repente todo se vuelve vibrante otra vez. ¿Verdad? Como niños. Sí, como niños. Vibrante, despejado, todo se siente mágico, místico, asombroso, te sientes vivo. Pero incluso, para las personas con experiencias cercanas a la muerte, un tiempo después, las cosas se normalizan y vuelves a este mundo mundano. Y esa es la separación de la que estamos hablando. El cerebro tiene este proceso de normalización. Tiene sentido biológicamente porque quiere mapear la realidad, quiere sentir que entiende lo que está pasando, porque requiere esfuerzo actualizar constantemente el mapa, requiere esfuerzo ver las cosas como son realmente. Es más fácil simplemente acceder a la memoria y proyectar esa memoria en la realidad. Como la primera vez que ves algo, que lo ves vibrando, como los nativos de la costa en 1600 cuando llegaron los barcos, ellos estaban vivos en ese momento. Estaban prestando atención. ¿Qué demonios es esa cosa? ¿Qué es lo que alimenta nuestro sentido de lo mundano y lo aburrido? Por supuesto que es el juicio, porque básicamente estás diciendo, has reducido a esa otra persona a esta pequeña etiqueta que le has puesto. Es un izquierdista, así lo llamamos, o es de extrema derecha. Son tantas cosas como estas. Los reducimos y ya no los vemos como si no estuvieran conectados a nosotros. Los cosificamos y ahora les lanzamos dardos. Pero nos hacemos eso a nosotros mismos y es una manera muy hostigante de vivir la vida. Ya no estás vivo en ese punto porque has perdido la inocencia. Has perdido la conexión. Perdiste la magia de la vida y solo estás proyectando para sentirte importante. Te hace sentir que sabes algo si puedes etiquetar ese algo. Es un movimiento de dominación. Es dominación. Poner a alguien abajo para que te sientas mejor. No estoy seguro de que sea útil, pero ¿cómo se relaciona con el Nuevo Testamento? No has de juzgar porque como juzgues serás juzgado. Aquellos que son juzgados no pueden entrar a la vida. Es decir, si juzgas no puedes entrar en la vida. Ahora, pensamos en esa vida como la siguiente vida, pero no. Aquí mismo y ahora. Te estás desconectando de la realidad. El juicio es un juicio moral. No me refiero al discernimiento, sino al juicio moral. Etiquetar a alguien o a ti o a otros. Soy un idiota. Todos esos pensamientos que nublan la mente, nublan el sistema nervioso y crean esa sensación de soledad. Y esa soledad lleva al suicidio, a todo tipo de adicciones, compulsiones, a volatilidad, a falta de claridad, a la autodefensa, autoabsorción, por la necesidad de un sentido de importancia. Mira al Capone. Él consideraba que lo que hacía era un servicio para la sociedad. Pensaba que era un hombre importante. O Adolf Hitler. Él pensaba que lo que hacía era un servicio a la sociedad. Pero solo buscaba ser importante. Y podemos buscar ser importante de dos maneras. Una saludable para ti, para mí y para todos y una que no lo es. Pero es poco probable que vayamos a decirnos a nosotros mismos si nada de eso salió bien. Muy pocas personas pueden hacer eso. Bueno, déjame preguntarte por qué existe tanta necesidad en los seres humanos de ser importantes, de querer ser vistos, de ser importantes. ¿Por qué esa necesidad? Es decir, los tigres, los leones y los elefantes no tienen esa necesidad. Otras especies en este planeta no la tienen. ¿Por qué somos tan específicos? que es casi como, es como que una de las grandes barreras o grandes desafíos para un ser humano es lidiar con esto porque es tan inherente a nosotros. Sí, hay fundamentalmente dos capas en esa respuesta. La primera es la que viene de la capa de abstracción, esa capa que dice estoy separado de la realidad. Y no es que necesariamente diga eso, es como que lo intuye. porque es un mecanismo de mapeo que es capaz de ver las cosas que no son parte de la realidad. Proyección previa. La próxima semana quiero ir a tal y tal lugar, pero esa no es la realidad actual, estamos proyectando una posibilidad en un futuro planificado. pero esa capacidad de proyectar en una realidad que no existe viene también con la habilidad de voltear la realidad, manipularla y de mentir. No estás realmente cambiando la realidad al mentir o no directamente, pero te lavas el cerebro a ti mismo para verla como no es. Lo que significa que te estás lavando el cerebro para verte de una manera que no eres. Y la razón por la que buscamos un sentido de importancia es que cada vez que nos avergonzamos, señalamos, culpamos, juzgamos a la arrogancia, ponemos a otras personas por encima o por debajo de nosotros o nos victimizamos a nosotros mismos o a los demás, cada vez que jugamos estos juegos es como si nos dobláramos. Imagínate que somos como un papel, doblamos ese papel y en ese papel está escrito tú, yo, nosotros, uno, y lo doblaste. Al primer doblez ya no puedes ver tú, yo y nosotros. Y cada vez que creas que eres tu nombre, que eres tu trabajo o que eres esta o aquella otra cosa y tu sentido de identidad depende de esa información, vuelves a doblar ese papel y se dobla, se dobla, se dobla y se vuelve tan pequeño y tan denso con nosotros mismos alejándonos más y más de esa conciencia fundamental de la verdad. El espíritu de la verdad está en el centro de ese papel. El camino a seguir no es adquirir más identidad, el camino hacia adelante es desdoblar el papel y decir, espera, no soy realmente un padre o no soy una madre, estoy desempeñando ese papel y a ver, amo a mi hijo, pero en realidad ni siquiera es mi hijo, él soy yo en otro cuerpo, este es el universo expresándose y por eso lo respeto. Mi trabajo no es hacer de él un yo en un sentido externo, sino permitirle expresarse en la plenitud del ser porque su cuerpo es diferente que este cuerpo con diferentes filtros, no tiene por qué querer hacer las cosas que hago yo, es una revelación para él, lo que es una revelación para mí a través de él. Uno de los grandes conceptos aquí y de verdad quiero destacar esto porque es muy, muy importante, muchos de nosotros como hemos estado hablando nos sentimos desconectados en la ilusión de que no somos todos uno y ese concepto es un poco abstracto, es un concepto abstracto pero lo que hemos sido capaces de hacer acá y lo que tú has sido capaz de expresar tan bella y elegantemente es que lo que compone a un árbol, lo que compone las hojas, lo que compone a los animales, lo que compone el aire, lo que compone al planeta es lo mismo que nos compone a nosotros. Todos somos parte del mismo código, de la misma composición, es solo, esto solo se expresa de diferentes maneras. Sí. Esta es una enseñanza muy poderosa porque es indiscutible. No se puede argumentar en contra de eso. Así es. Realmente no puedes y si no puedes argumentar contra eso entonces tienes que aceptar la idea de que todos somos parte de una misma cosa expresada de diferentes maneras y si puedes hacerlo entonces el engaño de la separación podría empezar a resquebrajarse y caerse. ¿Es justo decirlo? Sí, así empieza. Comienza fundamentalmente siendo muy muy honestos. Ahora, el comienzo de la misma es ser muy honestos. La segunda parte es reconocer que esta observación viene de la capa de abstracción. Es como que la capa de abstracción se vuelve honesta y dice, bueno, si voy a ser muy honesto, yo soy la realidad, todo es realidad y realmente no sé lo que es la realidad. Ese es el principio. La siguiente parte es entrar en contacto profundo con el cuerpo mismo y respetar el cuerpo porque tiene su propia inteligencia. La mayoría de la gente no sabe esto ni lo experimenta porque la capa de abstracción domina tanto el cuerpo que está en un modo pasivo. Es como si sacudieras a tu perro miles de veces con el tiempo deja de expresarse porque está temblando en estado de shock. Tiene una inteligencia que puede superar profundamente la inteligencia de las capas de abstracción en ciertos aspectos y entrar en contacto con el cuerpo que es por lo que la meditación es tan extremadamente importante especialmente si se hace con la actitud correcta con prácticas que sean cada vez menos dependientes del sedentarismo porque queremos ser conscientes de la conexión de lo que somos. Muchas enseñanzas dicen que necesitas estar más presente, ¿verdad? Sí, la atención plena. Eso en sí es una afirmación absurda. Estás presente porque eres la realidad. La realidad no puede ser más real. Cierto, pero tu mente está delirando. La mente está jugando este juego. Así que si fuéramos realmente honestos con las terminologías, primero reconozcamos que somos la realidad, somos presencia y no importa lo que hagamos, no podemos ser menos que eso, ni tampoco más. Por eso, yo no puedo ser más espiritual que tú. Tú no puedes ser más espiritual que yo y yo no puedo ser más espiritual de lo que ya soy. La espiritualidad básicamente es el reconocimiento de la totalidad del ser. Pero para que eso se materialice, para que nuestra mente no pueda huir con nosotros en cualquier momento, se requiere un despertar del propio cuerpo. No solo un despertar de una filosofía, sino en un despertar del propio cuerpo mismo. Y es por eso que enseño lo que enseño, que se llama el método de encarnación total. Y volviendo a las fuerzas de la ciencia, las fuerzas de la física, retomando las fuerzas que hablábamos al comenzar esta conversación, hablábamos de las fuerzas atómicas, que son la fuerza fuerte, la débil, el electromagnetismo y luego la gravedad. Bueno, y si no son fuerzas, ¿qué pasa si son sentidos? Las veo como sentidos y también como fuerzas. Los sentidos del universo son los sentidos sobre los que se construyen los cinco sentidos normales, así como la capa de abstracción, no hay diferencia. No somos más que, somos una extensión de esas cuatro fuerzas fundamentales y puede que haya más que no conozcamos, pero no son solo fuerzas. Desde mi punto de vista, es una falta de respeto verlas así. Claro, y si nos fijamos en la gravedad, no pueden explicarla. Pueden decir que existe, pero realmente no saben cómo funciona en el ámbito de este universo. ¿Qué es lo que la está generando? ¿Qué la inicia y luego aparece el concepto de los agujeros negros donde la gravedad? Y mejor, mejor ni hablar de eso. Es una conversación que puede durar toda la vida. Y está bien. Lo fundamental es reconocer que realmente no sabemos lo que es la realidad. Esa es, de hecho, la base de la ciencia, poder decir, no lo sé, pero estoy interesado en explorar. Eso es la ciencia verdadera. Uno de los aspectos más importantes de lo que veo de la realidad, en el código del Génesis describo al Dios creador esencialmente como un cero consciente. Seguramente conoces la declaración yo soy el que soy. Moisés sube la montaña, encuentra a la zarza ardiente y se acerca a él. Moisés dice, ¿Quién eres tú para que yo pueda darle tu mensaje a mi pueblo y hacerle saber de quién viene? Y le dice, yo soy el que soy. ¿Pero qué significa eso? La gente suele darlo por sentado, pero lo que significa es, no sé lo que soy. Yo solo soy lo que soy. La realidad no sabe lo que es. Es efectivamente un cero consciente. Y así, en la búsqueda de lo que es, se desarrolla lo que yo llamo la mente universal. La mente universal es como un algoritmo matemático. Proyectará una declaración positiva sobre sí mismo, yo soy, y una negativa que dice, pero no tengo pruebas, así que tal vez no. ¿Hacia dónde se inclina mucha gente? Tenemos la luz y la oscuridad, nos levantamos y nos caemos. Contrastes. Así es como se crea nuestro sentido de dualidad, que es lo que llamamos realidad, pero viene de un cero consciente, no viene de un cero inconsciente. Ahora, cuando lo vemos, en realidad está llegando en este... La conciencia o la conciencia consciente del ser aparece y desaparece de la existencia, a una velocidad increíble. Esa es la vibración del universo. La verdad es que eres y no eres simultáneamente, como el universo es y no es simultáneamente. La pregunta es cómo vivimos, porque lo único que te importa de verdad es cómo te sientes, de una manera que realmente puedas lograr ser, que es lo que significa Yod-Hei-Va-Hei, el ser, ese es el tetragramatón, el Señor Dios en la declaración del Señor Dios en la Biblia, que se remonta hasta el segundo capítulo del Génesis. El ser, cómo podemos ser y no ser miserables. Y la manera de hacerlo es deshacerse del juicio, del juicio moral, expulsarlo, ya no juzgarse a sí mismo, no te midas más, puedes medir habilidades, puedo correr una milla en 5,5 segundos, 5,5 minutos, perdón. Dios te bendiga si lo haces, déjame ser tu manager, déjame ser tu manager, haremos millones. Bueno, para ser justos, ya no puedo hacerlo, pero otra persona puede hacerlo más rápido, pero eso no los hace mejores que yo. No. En la expresión de nuestro cuerpo, no somos creados iguales, tal vez no somos creados, sino que somos una revelación, una extensión del ser, somos una revelación y, mira a Hugh Jackman, podría ser como un dios en la tierra, eso no es justo. No vivimos en una realidad justa, no es justo. Lo que está pasando es que la mente universal está explorando todos los potenciales del ser. Algunos son súper inteligentes, algunos son súper guapos, altos y fuertes, sanos, amables, pueden cantar, pueden bailar, pueden actuar, es simplemente injusto y luego me tienes a mí. Luego estoy yo. Eso no es justo. Siento que esto se está convirtiendo en una sesión de terapia, Richard, y si necesitas hablar en privado, puedo llamarte y podemos solucionar algunas cositas de tu vida. Está bien. Pero captas la idea, ¿verdad? Es básicamente lo que sucede. Pero una cosa, cuando te comparas con otros, ahí es donde hay mucho dolor, sufrimiento y delirios y ellos entran en el juego porque yo siempre digo a la gente, mira, yo puedo jugar baloncesto y tú puedes jugar baloncesto, pero no vamos a jugar como Michael Jordan o LeBron porque simplemente no estamos aquí para manifestarnos de esa manera. Tú y yo podríamos ahora mismo trabajar muy duro para el próximo año entrenar y las posibilidades de que entremos en la NFL, Richard, seguro vamos a quedar de últimos. Sí, son cifras negativas, son negativas, podemos entrenar duro con los mejores profesionales del mundo, comer lo correcto y seguramente estaremos en muy buena forma al final de todo, pero lo más probable es que no entraremos en la NFL y está bien. El jugador más débil de la NFL en el peor de todos sus días nos va a patear el trasero. Absolutamente, no hay duda. Puedes jugar al tenis y luego puedes jugar al tenis de Serena Williams. Es simplemente otro nivel, la forma en que ella llegó y entró al juego y de la misma manera que tú y yo estamos expresando nuestro superpoder, nuestra misión de vida en la forma en la que somos. Podría retar a Michael Jordan a hacer lo que tú haces o lo que yo hago, no tienen las mismas habilidades, al igual que tú y yo no tenemos las habilidades que ellos y si entiendes eso, la alegría de la vida es descubrir cuál es ese superpoder y sumergirte en él. Es interesante. Ni siquiera sé si todos tendremos un superpoder, ni siquiera sé si tengo tanta fe. Oh, propósito, oh, propósito, ¿cuál sea ese propósito? Lo que he descubierto es que va un poco con lo que describes como propósito. Estamos vivos cuando somos curiosos. Sí, sí. Y cuando eres curioso, seas hábil o no, seas fuerte o no, te sientes vivo. El yo de cinco años o de cuatro años que se sentía vivo, vibrante y mágico en este mundo no tenía habilidades notables. Era un pequeño cuerpo débil y no tan brillante. La curiosidad que te da la vida, la vida, permanece en esa curiosidad inocente tanto como sea posible. Pero en cuanto etiquetas algo, en realidad lo has desviado de tu reino de curiosidad. Crees que ya lo conoces y ya no eres curioso. Y es lo que has hecho contigo mismo. Crees que te conoces y ya no prestas atención. La realidad es, y esto es para cualquiera que escuche, tú eres la cosa más asombrosa que podría existir, así como todo lo demás. Y tienes todos estos matices, sabores y percepciones de los que tú mismo puedes no ser consciente. Pero si te vuelves curioso, si te vuelves curioso con tu propia naturaleza y sobre la naturaleza de otros, cuando tienes una conversación y de verdad te interesa lo que la otra persona dice. Realmente quieres escuchar su punto de vista, incluso si no estás de acuerdo, solo lo escuchas. Para sentirlo, para casi ver a través de sus ojos, la vida se vuelve mágica de nuevo. Y entonces te darás cuenta de que siempre fue así, es solo que has estado empañado. Has estado empañado por esta idea de que sabes. Y Sócrates tenía razón, tal vez no sabemos nada. Y por eso, es que el oráculo de Delfos le dijo que era la persona más sabia, porque decía que no sabía. Correcto. Y si algo hemos aprendido a lo largo de la historia, es que donde quiera que estemos, en cualquier momento que estemos, el hombre y la humanidad lo tiene todo resuelto. En cada estapa, descubrí el fuego y no hay nada más. Cuando cree la rueda, hemos terminado. No hay nada más que aprender. Cada paso que damos, cada día que pasa, lo tenemos todo resuelto. Y si solo entendiéramos la locura, los lunáticos piensan así. Si entendiéramos que realmente no sabemos, y la razón por la que yo hago este programa es porque hay tantos misterios e ideas y pensamientos sobre la realidad, sobre lo que vinimos a hacer, sobre el otro lado, sobre lo que está dentro de nosotros, toda nuestra historia, nuestro futuro, todo ello. Tengo una curiosidad infinita. Nunca podré dejar de hacer este programa. Podría seguir hablando de todas estas cosas por la eternidad. Es infinito. Solo continúa y continúa infinitamente porque no hay respuesta a todo. Solo hay diferentes puntos de vista. Como dice el viejo proverbio, todos estamos mirando diferentes partes del elefante. Y ese elefante es enorme y estamos constantemente... Es un elefante enorme que no podré terminar de ver en esta vida. y ahí está su belleza porque no estoy buscando un destino, solo estoy disfrutando el viaje. Sí. Es la mejor forma de verlo. La mejor forma de terminar esa frase. Y todavía hay una gran cantidad de preguntas importantes que no hemos abarcado, ¿no? Sí, hay una infinidad de preguntas que podríamos cubrir solo para terminar de hablar de Jesús. ¿Cuál fue una de sus enseñanzas más mal interpretadas que te gustaría a partir de tu investigación corregir para el pobre Jesús que ha sido citado erróneamente con bastante frecuencia a lo largo de la historia? De hecho, no voy a compartir ninguna cita en particular. Ok. Lo que quiero es hablar de una actitud que se muestra más adelante en la Biblia. Más adelante en las historias. En primer lugar, es importante reconocer, y esto es algo que a menudo es difícil de entender, porque nos han dicho, si vamos a la iglesia, que la Biblia es infalible, que es la palabra exacta de Dios y que poseyó a alguien para que escribiera sus ideas. Y eso probablemente no fue así. Y hay tanta evidencia que muestra que no es correcto, que debería ser completa y asombrosamente desconcertante. Y lo entiendo porque cuando era joven, traté de hablar con la gente acerca de la Biblia y de las cosas que se podrían refutar porque no funcionaban. ¿Quién podría salvarlos? Tal vez no necesiten ser salvados siquiera. Quizás eres tú el que necesita ser salvado. Tal vez, puede que sea así. Pero lo que puedo decir es, primero, ¿qué es lo que las creencias hacen por nosotros? Existe un grado de... A ver, no podemos divorcirnos de esto. Tengo que creer que esta agua va a nutrir mi cuerpo para poder beberla. Correcto. No se puede negar que necesitamos cierta cantidad de creencia en esta vida. Pero la creencia ciega es donde las cosas se ponen muy peligrosas. Porque lo que sucede es que estamos creando una imagen de Dios en nuestras mentes que es un ídolo porque en realidad no lo conocemos. No sabemos. Es un ídolo y lo estás adorando. Ahora, la adoración en el Antiguo Testamento incluso crearon una pequeña estatua. Pero esa estatua está en tu mente. Esa estatua está en tu mente. Ese es el primer paso. Cree, cree, cree. Es básicamente lo que dicen que dijo Jesús una y otra vez. La cuestión es en qué creer. Ahora, él regañaba a sus estudiantes. Si no hacen lo que les enseño, si no lo hacen, si no siguen estas enseñanzas, no es posible que se beneficien. No va a funcionar. Tienes que hacerlo realmente. ¿Y cuáles son estas cosas que hay que hacer? Dejar de juzgar. Para ser perfeccionado por el amor, debes abandonar el juicio moral. Esa es la enseñanza fundamental. Pero más tarde en la Biblia cuando va a Jerusalén y se enfrenta a los escribas y los fariseos y los líderes, él los etiqueta y les dice ustedes, hipócritas, mentirosos, serpientes. Está rompiendo la ley universal. Está rompiendo la ley de la realidad, la ley de Dios. Nadie se sale con la suya. Eso, creo, es una falsa enseñanza. Y está totalmente impregnada en los establecimientos religiosos de todo el mundo. Ese movimiento de dedo, ¿sabes? Ese dedo religioso, eso es lo que es. A nadie le gusta eso, es feo. Y la realidad no se trata de eso. Eso viene de la capa de abstracción. Esa es la serpiente. Es el Satanás en tu corazón. Esa es la confusión. El problema es que esas historias no fueron escritas por una persona, sino por alguien que vino 70 años después del hecho, de la existencia de Jesús. No es como que todo el mundo podía leer en ese entonces. Casi nadie podía. Todo se difundió de boca en boca. Estas Biblias, estos libros fueron escritos en Grecia. No fueron escritos. Fueron escritos en griego, la mayoría. Y luego fueron reescritos y reescritos y reescritos y modificados y reformados y convertidos en lo que vemos ahora que puede ser un vago reflejo de lo que el hombre realmente dijo. Ahora, no sabemos si Jesús dijo no juzgarás, porque como juzgas serás juzgado. Si vives en el juicio no puedes entrar en la vida. Esas afirmaciones ni siquiera sabemos si las dijo. Pero lo que puedo decir es que si realmente sigues esas declaraciones, tu vida cambiará. Toda tu vida se va a disparar. Te sentirás mucho mejor sobre la vida y sobre ti. Y será la aventura más desafiante en la que te hayas adentrado, porque cada momento de tu vida está inundado de esos juicios conscientes o inconscientes como resultado del lavado de cerebro que has recibido desde que naciste y del impulso genético que empezó a desplegarse en el mismo momento en el que el primer humano desarrolló un grado suficiente de esa capa de abstracción para poder autojuzgarse. Sabes, es realmente interesante porque realmente trato de leer los comentarios de los videos y muchos de los negativos siempre son sobre todo en experiencias cercanas a la muerte. Dicen, esto no concuerda con las escrituras, esto no es la palabra de Dios. Obviamente, tú y yo somos demonios. No sé si eres consciente de eso o no, pero parece que somos demonios. Me afeité la cabeza y no encontré los cuernos, pero... Pues sí, sí, has escondido los cuernos bastante bien. Probablemente sean interdimensionales. Obviamente, obviamente. Hay dimensiones donde soy bien cachondo. Pero con toda sinceridad, esta idea de que un libro que sea escrito y reescrito y reescrito y no solo un libro, sino que todo el texto, no ser curiosos, no cuestionar, no investigar, lo encuentro tan extraño. No es extraño en absoluto. De hecho, tiene mucho sentido porque... Sí, lo sé. Si son excluidos de la iglesia aunque no los excluyan físicamente... Sí, sé de lo que hablas. Emocionalmente, son considerados marginados y eso es porque estamos externalizando nuestro sentido de importancia a nuestra comunidad. Así que necesito el respeto de los miembros de la iglesia para sentir que soy digno y si cuestiono las enseñanzas, se enojarán conmigo y ahora no soy digno. Así que todos los problemas que sufrimos en el planeta, todos religiosos, políticos, no importa. Cada uno vuelve al mismo punto. Si Jesús dijo esto, estaba en lo correcto, simplemente estaba en lo correcto. Pero yo creo que es tribalismo, es algo tribal y es por eso que uno de los mayores temores de nosotros si no es que es el mayor miedo por encima de la muerte es hablar en público porque nos da miedo ser marginados de la tribu porque si te echan no sobrevivirás en ese nivel de existencia. Así que es... Es algo muy duro, incluso ahora. Sí, claro, porque si te echan de tu familia a causa de tus creencias, es difícil, es extremadamente difícil, es muy duro emocionalmente y vas a tener que lidiar con ese bagaje, ser expulsado de tu profesión, expulsado de lo que sea, amigos, grupos de amigos. Es que es algo muy poderoso con lo que si quieren manipularte, te van a manipular. Sí, ese es el punto, es manipulación. Sí, es manipulación. Bueno, si no haces esto, entonces te van a echar y si te echan, vas a estar solo en el bosque, donde de nuevo aparece el engaño de la separación. Porque si entendemos que al estar afuera, yo soy Dios, soy parte de Dios, soy la realidad, estoy conectado a eso en un sentido más profundo con o sin mi comunidad, puedo lograrlo. Y espero que el resto de nosotros, si entiendes eso, es una enseñanza tan poderosa. Y si pudiera terminar con una cita, por favor, corrígeme si me equivoco, estoy parafraseando, pero Jesús dijo, el reino de Dios está dentro de ti. Cualquier cosa que yo pueda hacer, ustedes pueden hacerlo e incluso más o algo por el estilo. Eso es exactamente lo que hemos estado hablando. Así que voy a preguntarte. Por cierto, esas dos citas son algo muy difícil de escuchar en las iglesias. Por supuesto, no se lleva bien con la doctrina. Pero si te interesa confirmarlo, puedes buscarlo ahí mismo en la Biblia. Exacto, y se explica a sí mismo por completo. Sí. Incluso, más importante que en la Biblia, si solo investigas esto sobre ti, sobre tu corazón, cómo te sientes acerca de ti mismo, en tu cuerpo, cuando juzgas moralmente o cuando eres juzgado y verás lo feo que es y probablemente dejarás de serlo. Richard, voy a hacerte unas preguntas que hago a mis invitados. ¿Cuál es tu definición de vivir una vida plena? Curiosidad. Si pudieras volver atrás en el tiempo y dar a tu yo más joven algún consejo, ¿cuál sería? No me daría ningún consejo. Siento que cada momento era muy necesario. Tenía que ganarme los golpes y moretones que me llevé. ¿Cómo defines a Dios? Realidad. Tú, yo, nosotros. ¿Cuál es el fin de la vida? Es interesante. Quiero decir, es lo mismo... Yo no lo llamaría propósito, es lo que sucede. El universo se explora a sí mismo. No quiero afirmar que tiene la intención de hacerlo como un propósito para un ser humano. Es simplemente lo que hace por naturaleza. Y para mí ese es el propósito final. Así que cuando los humanos hacemos eso, reflejamos la realidad con precisión. ¿Y dónde se puede encontrar más sobre ti y el increíble trabajo que estás haciendo? RichardLHyde.com Eso es H-A-I-G-H-T punto com. Tiene todo. Tengo un entrenamiento de meditación gratuito de 30 días ahí que te enseñará la meditación de los guerreros. Es esa conciencia abierta, calma, centrada y enraizada que te moverá, abrirá tus ojos y podrás hablar, caminar y masticar chicle a la vez. En última instancia, llegar a ese centro de amor, conciencia y curiosidad que hemos hablado. 30 días de eso y después de eso, veremos a dónde te lleva. ¿Y tienes algún mensaje de despedida? Solo que les envío amor. Richard, ha sido un placer tenerte, amigo. Tengo la sensación de que volveremos a traerte para otra conversación profunda, amigo mío. Te aprecio y todo el trabajo que haces. Gracias. Gracias. Gracias, Alex. Fue un placer. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.